y vamos avanzando con este trabajo ya quedó el framing sólo quedan detalles que tenemos que checar cositas menores que se requiere tenemos ya listo casi el primer piso pequeños detallitos por acá y por allá un blog un pedazo de metal o lo que sea que nos haga falta además es lo que tenemos que hacer pueden ver todos los cielos todo listo ahorita les voy a mostrar el segundo piso y lo que tenemos que hacer hola qué tal amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal reciba un saludo afectuoso de su amigo nayo mateo el día de hoy miren sólo quiero recorrerles un poquito este trabajo y mostrarle un poco de los de la marcada de paredes todo el layout como se le llama en inglés vénganse vamos a ver el bueno pues vamos a checar este trabajito estamos listos para seguirle en otro vídeo ya le había compartido miren yo me hice estos tubos para poner este mis mis planos lo pueden ver hasta le puse nombre de mi compañía pero esto lo ocupo para donde lo dejamos haciendo y no hay una bodega y aquí están protegidos no le entra agua se mantienen bien sólo una idea entonces aquí les voy a mostrar bien en tenemos todo el segundo piso ella está todo listo ahorita ya estamos listos para pasar nuestra inspección entonces ya esté después de esto vamos a empezar a armar las paredes y aquí les muestro el segundo piso como es que está en nuestro plano se pueden ver tenemos el great room viene siendo es como una parte de las como una sala grande y como una estancia de que los sería el nombre entonces está la cocina parte de la escalera a la lavandería el baño recámara y el estudio ahí lo pueden ver entonces esto es lo que vamos a construir este es nuestro plano que utilizamos para hacer el el marcado de las paredes y aquí ya tenemos todo ahí lo pueden ver tenemos todo marcado el lupillo ya marcó todas las paredes todas las paredes exteriores vienen siendo de 2 x 4 perdón de 2 x 6 me equivoqué ok ahí pueden ver tiene todas marcadas las vigas donde van los postes los 2 x 4 2 x 6 esto para los que no estén muy familiarizado con esto siempre donde se marca donde va a ir un una madera un 2 x 6 se pone su raya y de ahí al lado se le pone una equis significa que aquí es en donde va a ir esté puesta la madera y aquí tenemos todo lo demás marcado también esto significa el kingstock y el cripple cripple o el trimmer así está tenemos todo marcado entonces estamos listos estamos listos para pasar las inspecciones la inspección lo único este después de eso pues ya pasando las inspecciones podemos empezar a hacer todas las la estructura empezar a armar el segundo piso que les voy a mostrar el el plano del frame todo lo que tenemos que cumplir acá todo lo que tenemos que hacer aquí está miren este es nuestro s21 es roof framing se lo pueden ver entonces aquí en el segundo piso tenemos vigas por ejemplo esta es un psl de tres y media por 11 un cuarto es una viga prefabricada es una pieza de dicen en inglés tenemos esta viga acá tenemos otra igual acá tenemos otra tenemos giros donde tenemos que agregarle el play wood el play wood el triple hay o la madera contrachapada híjole porque la verdad que he hecho este algunos vídeos 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 diciendo play wood triple hay y hombre algunas personas quieren que uno se refiera de las palabras como ellos las conocen y pues es complicado ahora no 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 es por ir en contra de nadie pero es un poco complicado porque pues tienen los nombres que nosotros utilizamos la en la construcción aquí en inglés y muchos de los que hablan inglés o entienden un poco sobre el el lenguaje de la construcción de aquí en inglés pues me me darán la razón que de esa manera por ejemplo este que dice 4 x 12 douglas furr o sea cómo puedo decir esa madera que es el nombre de la madera header es una es para mí es un cabezal no pero es un cabezal no pero es un género ya sabemos que es una viga para cargar que va arriba de las ventanas entonces son palabras que son que uno utiliza aquí a diario en él en la construcción de madera entonces esto es lo que tenemos que hacer mira entonces aquí mire por ejemplo tenemos marcado tenemos que poner para el techo los tji 11 7 octavos tji esos son a cada 16 pulgadas en esta parte y nos marca que desde aquí todo hasta acá porque esta flecha nos indica eso y aquí también perdón eso hasta acá de aquí ya por acá de esta parte cambia mire y va a ir a 12 pulgadas esta parte va a cambiar estaba cada 12 pulgadas todos pero eso es por lo que el espacio está muy grande no hay paredes en medio entonces por eso tienen que ponerse de esa manera aquí tenemos nuestro espacio en donde va a subir la escalera la escalera para el segundo piso que ya tenemos allá aquella parte y va a ser de metal porque va a estar muy bonita esta escalera va a llevar este madera para llevar unos paneles de cristal va a quedar bien bonita va a quedar muy especial en esa área entonces ahí les voy a mostrar cómo va a quedar esta casa esta casa es una casa moderna entonces este va a estar muy muy bonita el plywood mire aquí nos indica que tenemos que utilizar la agua de tres cuartos y de ex plywood y el clavado debe ser un clavo de 10 6 a 6 pulgadas en la orilla y 12 en el centro eso es lo normal casi que hacemos en el clavado nosotros del triple y pues eso es lo más que nada lo que les quería mostrar un poco sobre este trabajo que estamos realizando entonces tenemos también miren unos este firewalls y para que sepan en este triángulo y nos ponen el firewall la b y el largo que nos pide son ocho pies l significa length y ocho pies aquí también aquí también tenemos ocho pies de largo y así se van todo donde tengan sus marcas de que debe de llevar shirwall siempre hay que cumplir con esa cantidad de largo de plywood la cantidad que piden eso tienen que cumplir ok bueno los dejo espero les haya gustado nuestro vídeo no olviden suscribirse a nuestro canal y regalarnos un like y muchas gracias por su apoyo les agradecemos mucho que vean nuestros vídeos les vamos a seguir compartiendo mucha más información de cómo trabajamos en el lugar y con el plano también saludos y bendiciones a todos